bien saludos a todos bienvenido una vez más a esta sesión de bus gratis 12 y bueno en esta oportunidad seguimos con el día 4 del maratón de trading hemos tenido problemas técnicos con la transmisión en vivo del día de hoy pido disculpas por ello por eso voy a grabar el vídeo para que ustedes lo puedan visualizar y analizar el mercado el día de hoy hoy voy a estar entregando el bot apple con la estrategia que comúnmente uso cuando utilizo el bot apple el bot apple es un complemento para mi operativa entonces qué pasa que algunas personas que me han pedido el bot apple me han escrito profes que no no he podido es porque seguramente lo dejan activado 24 horas una semana quién sabe qué tiempo no hoy vamos a aprender a activar el bot apple cuando activarlo y cuando no activarlo y vamos a ver qué ganancia puede obtener esta mañana lo activé y en media hora hizo 8 por ciento de la cuenta de 100 dólares que comúnmente recomiendo para este tipo de bot e incluso si va por 5 por ciento en 20 minutos y usted tiene su cuenta con el s 20 20 perdón con ese 5 por ciento entonces en 20 minutos entonces qué vamos a hacer bueno vamos hoy a dedicarnos a poder entonces estudiar este bot y a su vez vamos a analizar el mercado de b 75 un segundo que me han escrito simultáneamente y muy seguidamente en el privado de telegram que es donde pido que por favor si me va a escribir me escriban allá este entonces qué van a hacer bueno vamos a tratar de hacer un análisis para ustedes y para que ustedes entiendan cómo se analiza ese mercado recuerden que ese mercado con 10 dólares ustedes puedan arrancar si tienen muy poco capital y hacer claro entrada muy precisa que es lo que vamos a ver el día de hoy vamos a tratar de que esas entradas sean tan precisas de forma de que tendrían que perder no sé 10 de forma consecutiva 10 operaciones para que entonces no sé no no pudieran ser rentables pero de la forma como vamos a ver el b75 un segundo el día de hoy le va a servir a usted y le va a servir a todos a todo el que quiera en este caso analizar ese mercado bien vamos dicho esto también le aclaro que tenemos un grupo de whatsapp si usted quiere pertenecer al grupo de whatsapp no me escriba el privado para que lo añada porque el mecanismo como le he dicho en los días anteriores es que usted analice y vaya y agréguese al grupo de análisis cual street y logger eso está en telegram análisis cual street y logger es un chat donde usted va a poder demostrar que está analizando y que realmente está estudiando la estrategia y de esa forma entonces yo sí lo añado al grupo de whatsapp aquellas personas que están en el grupo de whatsapp ahorita y que no están haciendo análisis pues dentro de una semana no van a estar más porque porque no hacen análisis entonces por ahora somos cuatro aparentemente activos dentro del grupo es muy poco el grupo porque wilson pues todos los días da su análisis yo doy mi análisis mi punto de vista hacemos zoom para que usted pueda ver nuestros análisis en vivo y marcamos los puntos de entrada y los puntos de salida dentro de ese dentro de ese grupo no es un grupo de señal lo aclaro no y esperen el grupo de señal dentro de un dos tres meses lo estaré aperturando con señales diarias por ahora no lo vamos a hacer bien dicho esto entonces ahora sí vámonos para ver vamos a ver cómo está el mercado y vamos a ver acá bueno este no vamos a analizar y del 75 vamos para binari boot cuando ustedes agarran y entran a binari boot que ya eso lo expliqué en múltiples vídeos no lo voy a explicar ahorita cómo entramos en binari boot pero ustedes vayan al vídeo cargar el voto es muy sencillo el voto solamente lo agarran y lo arrastran y ya eso lo explicado no sé mil veces lo sigo explicando qué vamos a hacer pues vamos a ver el mercado cómo se encuentra el mercado antes de activar el voto acá lo voy a activar sin ver el mercado porque lo que necesito es que me abra operaciones para que ustedes vean cómo funciona pero la idea es ver el mercado y eso nada más de ejemplo él va a cargar acá 25 últimos dígitos y de acuerdo al a lo que carga en esos últimos 25 dígitos es que él va a mostrar en este caso cómo va a funcionar o sea de acuerdo a los últimos 25 dígitos para él para el botón que vamos a aperturar pues vamos a aperturar el mercado vamos a ver él comienza acá lo veo con el índice de volatilidad 100 normal buscamos acá escribimos acá 100 nos vamos para donde dice sintético y aquí tenemos el 100 el r 100 aquí está que vamos a ver vamos a ver las velas de un minuto y vamos a ver si el mercado tiene movimiento o no tiene movimiento porque si el mercado no tiene movimientos no nos sirve este mercado que está acá este mercado en particular este mercado no nos sirve que qué pasa que acá no podemos operar el voto cuando hay muchas mechas o las velas son muy pequeñas tenemos que tener velas con movimiento porque ahí va a empezar a hacer repetidas operaciones con acuérdense que esto es de dígito pero que observado que cuando esto está así él empieza a hacer repetidos movimientos del mismo dígito y eso es lo que nos conviene que salgan muchos dígitos repetidos en este caso de él el 8 y el 9 que es lo que va a tratar de buscar él él va a tratar de que esos repetidos dígitos se den entonces no aperture el bot en este mercado se lo voy a se lo estoy mostrando ni en este mercado sino en estos mercados con fuerza fíjense que aquí hay mercado con fuerza vamos a ver cómo está el bot con ese mercado con fuerza ahorita aperturamos esto y fíjense que aquí bueno ya ha generado algo pero buscamos ese tipo de mercado que él puede llegar a perder no sé tal vez 20 25 pero usted lo digo porque porque si usted lo deja corriendo mañana este día de noche usted no va a tratar a ver acá no apertura porque para él el 8 está muy bajo aunque el 9 si esté saliendo entonces él hace una pausa yo prefiero quitarle esta notificación porque consume mucha memoria caché pero vamos a ver cómo está el mercado entonces el mercado hay movimiento este es el mercado que nos conviene a nosotros que entonces nos conviene el mercado que esté así por ahora no está saliendo mucho el número 8 para él para y no está haciendo análisis sobre el número 8 y 9 que no hay condiciones cuando haya condiciones y él vea que hay alta probabilidad de que salga el 8 y el número 9 que es lo que nosotros nos conviene entonces él comenzará a aperturar operaciones que mercados con estos movimientos es que nos conviene si este mercado empieza a ser mechas entonces hay que parar el bot muchachos hay que parar el bot porque aumentan las probabilidades de que usted no pueda tener rentabilidad entonces es por ello que no conviene tener apple todo el tiempo encendido porque usted no sabe cuándo va a empezar a hacer mercados con mechas este mercado horrible para el bot probablemente gane si es porque está entre la probabilidad pero hay más probabilidad de que pierda entonces como hay más probabilidad de que pierda usted debe desactivar en todas estas velas el bot y activarlos en todas estas velas hasta acá aquí comenzó un mercado mal pues ya no lo no lo active no lo active aquí comenzó un mercado bueno bueno párelo acá porque todas estas mechas que están acá y todas estas velas no le va a convenir a usted ni al bot por supuesto actível cuando haya movimiento del mercado bien como esto está estos tres minutos fueron a lo mejor no aperturó ninguna operación no sabemos pero si hubiese aperturado operaciones acá no hay al no haber movimiento las probabilidades aumentan y si hay muchas mechas también las probabilidades aumentan de perder estos son los mercados que nos conviene donde no hay hay velas sin mechas o muy pocas mechas todas estas velas que es lo que le conviene acá está dos minutos no no convenía y así podemos ir observando el mercado estos minutos ninguno convenía esto y estos minutos si piense que acá ya empezó a dejar mecha el mercado empezó a mecha y entonces esto es estos movimientos son los que no le convienen al voto bien ahorita vamos a dar lo corriendo sin observar y más adelante vemos cómo quedó el voto a ver si llegó a una meta usted coloca acá en la meta de la sesión ponga cinco dólares nada más y ya listo él se para cuando llegue a cinco dólares eso es todo lo que tiene que hacer nada más si usted quiere cambiar no sé los números de martingala que haga no nada más que me haga dos martingala usted se lo cambia acá a que el martingala sea este es un martingala suavizado usted incluso le puede quitar el martingala y se pone uno así que es cuestión de las pérdidas máxima permitida acá usted dice bueno yo voy porque pierda solamente 20 dólares que es lo que yo recomiendo y listo nada más lo deja así la configuración bien dicho esto ya vámonos ahora sí analizar el mercado del ver 75 ver 75 un segundo estrategia wall street lo voy a explicar con estrategia wall street y después lo explico sin estrategia wall street normalito entra dividido qué pasa estamos en una hora el mercado vamos a ver cómo el mercado totalmente bajista mensual totalmente bajista con rebote en la 21 en rangado en ninguno en día uno no no está en bancado sino que viene con fuerza a la baja vemos que hay un movimiento al alza falso porque ya empezó a rebotar en la 21 por debajo del alligator todas las operaciones que va a usted aperturar es a la baja con wall street todas que en donde la aperturar en m5 m15 con confirmaciones de h1 y h4 ya vimos que todas las operaciones que vamos a abrir es a la baja por ahora después les enseño cómo aperturar a la alza en contra tendencia acá era buen momento para entrar es buen momento para entrar por qué porque ya hay rompimiento del alligator con rebote en la m21 en h1 hay rompimiento en alligator es buen momento para entrar si usted quiere entrar pero lo vamos a confirmar con m15 hay rompimiento de m15 ya con rebote en esta en la m21 y vamos a ver cómo está m5 ya hay rompimiento es buen momento para entrar ahora en qué nivel acá ese es el nivel de entrada en el rebote porque ya pasó el momento acá era la entrada en el rebote es el momento de entrar apertura una operación que como la apertura bueno le da acá a nueva orden este mercado 0.5 que es el mínimo y le da vender listo al darle vender en este nivel usted tendría que colocar un estos lot por encima con un tape profit por debajo este nivel que está acá aproximadamente ahí es una operación de 5 a 4 5 a 1 entonces ese era el momento de entrar sí porque él ya hubo rompimiento en todo íbamos a favor de lo que dijimos de d1 y de h4 por eso es que hacemos una operación solamente la baja que la entrada era acá no importa pero acá se nos está repitiendo vamos a ver cómo se comporta en m5 porque en m5 todavía está lejos de llegar a nuestro objetivo donde nosotros habíamos dicho al principio donde podría llegar el precio pero fíjense que el stop lot está por encima de este mercado como vamos a aperturar sólo operaciones a la baja entonces tenemos que irlo analizando de wall street de esa forma que nos confirma wall street que las barras están por debajo que ya viene un descenso en este caso ya bajista vendrá un cruce siguen diciendo que está trazado claro que está trazado porque para mí es una confirmación no es una regla es una confirmación de entrada no es una regla de entrada la regla de entrada está marcada justo acá piense en esto en este choque aquí está mi regla de entrada no está marcada acá cuando ya ha pasado todo este momento esta es la confirmación de que eso va a seguir lo he dicho y lo seguiré diciendo pero algunos siguen diciendo no que está trazado está intencionalmente atrasado por así decirlo piense que ya aperturamos ya que estamos ganando vamos a dejar ahí abierta vamos ahora analizar rápidamente cómo sería en traditvue acá tenemos traditvue buscamos 75 escribimos acá 75 buscamos el r 75 que el perdón el 75 un segundo que este que está acá y acá lo tenemos en día sabemos que es bajista vámonos para un minuto ya hicimos el análisis en h4 pero ustedes lo pueden hacer acá si quiere vamos a ir comenzando como tiene que ser bajista en un día ya es bajista en un día llegó un momento acá que en un día lo que vino fue a recoger lo que había dejado por acá y rebotó y aquí se vino que hubo acá pues mitad de la vela ya lo hemos dicho y hacia abajo ya acá no hay forma de entrar a la larga si no todo es corto a la baja y hasta dónde vamos a entrar hasta la baja hasta este nivel pero puede ser que rompa incluso mucho más vámonos con h4 cómo sería el análisis a ver qué conseguimos ya se nos pasó el momento en un día en h4 podría llegar a este nivel lo voy a marcar no tengo acá la herramienta voy a marcar acá que podría llegar hasta este nivel podría llegar ahí para rebotar y seguir a la baja porque ya tenemos rompimiento de estructura a la baja entonces probable que llegue el mercado acá si hasta este nivel pero recuerden que nuestras entradas si entramos acá sería a largo plazo para ir por mucho vámonos con una hora dejamos eso allí marcado para ver dónde serían nuestro punto de interés en temporalidades menores en una hora pues el punto de interés está por acá pero no lo mostró vemos que hay rango aquí hay movimientos de tipo wikov que es lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta esos movimientos tipo wikov que hay por qué porque acá al haber una zona de para mí acumulación para después de reacumulación para irse más abajo podemos hacer una entrada en esta altura hacia la baja con estos lotes en este punto ya esto le convencimos luego que le puede consumir medio dólar aproximadamente pero puede ganar como es una 5 aproximadamente va a ganar unos 2.5 dólares 3 dólares podría ser dependiendo de cómo miramos bien cómo hacemos nuestra entrada por ahora bajista todo vamos ahora a 15 minutos a ver si en 15 minutos podemos hacer una entrada que ya la hicimos allá en el meta trader pero para que hubiese observado sin ningún indicador dónde hubiese sido la entrada la entrada pues hay rompimiento de estructura no la entrada sigue siendo acá hay un 4 techo por así decirlo y sabemos que hay un movimiento perdón una resistencia fuerte en este nivel y la entrada hubiese sido marcada acá coincidiendo con lo que marcamos allá en h1 ya no hay forma de entrar ya entramos allá al menos que llegue un movimiento hasta este punto que lo voy a marcar y usted lo puede observar en el vídeo al menos que llegue un movimiento a este punto entraríamos en este punto pero es más seguro en este punto ok porque ya tenemos entonces aquí tenemos un alto más alto pero vuelve a chocar con el resto por lo tanto hay liquidez acá el mercado intenta ir arriba hasta este nivel y a la vez liquidez hasta este nivel es probable que llegue va a depender de los próximos minutos si este bajo perdón si hace un bajo más bajo que este ya no hay nada que hacer sino entonces buscaríamos una entrada si usted así lo quiere en este nivel a la mitad de esta vela de 15 minutos al 50% que es más o menos acá donde está este punto de esta vela la última vela bajista y que el mercado llega acá para romper esto que está acá arriba y el nivel que habíamos marcado anteriormente en h4 o en h1 pero es cuestión de que usted observa el mercado también si se quiere apoyar con wall street y ver si están en los niveles del macd que coincidan pues lo puede hacer por último ya vamos a ver m5 para ver qué confirmaciones tenemos en m5 ya sabemos que hicimos una operativa a la baja ya nosotros tenemos que marcar hasta este punto nuestro de profit como lo marcamos acá en esta tenemos que ver qué punto hay acá y marcar nuestro trade profit hasta este punto o ver cómo está en este caso m5 nada va a llegar hasta este punto acá tenemos que salir todos y ver qué ocurre si usted quiere hacer una operativa en ese alza en ese nivel es posible porque hay un rompimiento de estructura acá aunque no sea más alta que ésta pero si es más alta que ésta y eso sería una forma de arriesgar poco y ganar mucho para llegar al nivel donde marcamos allá arriba en h4 ok entonces es mi análisis y es lo que yo haría por eso entré a la baja en ese nivel pero me apoyé en este choque perdón en m15 no en m1 en este choque del alligator de m1 por eso me apoyé pero mitad y profit lo establecí acá vamos a confirmarlo con este el nivel es 14 172 es el nivel que deberíamos tomar como take profit y acá tenemos que es 14 172 hasta acá sería nuestro truco y listo ya hicimos una operativa y la idea es que llegue acá una vez que esto rompa esta estructura acá a este nivel que la rompa y llegue hasta hasta este nivel yo voy a correr ni estos lot y donde lo voy a colocar acá de hecho lo va a correr de una vez por qué por qué porque acá entonces no tendría yo en este caso perdida alguna es algo más bien con poco ganancia pero así es la operativa pero la idea es que rompa esto porque cuando rompa esto la probabilidad de que llegan acá son muy bajas acá es probable que llegue acá toque el estos lot y después lo bajar entonces eso hay que tomarlo en cuenta pero tiene que romper este nivel justo este nivel donde estoy marcando esto una operativa de prueba pero usted la puede aplicar en este caso de esta forma en real ciencia de acá todavía wall street no da confirmaciones y hasta dónde podría llegar hasta este nivel de bajada que puede ser incluso más abajo que este mi que este take profit que estoy sino más o menos por acá sin embargo lo que quiero es asegurar de acuerdo al análisis que hicimos en tradición nada más eso es todo bien voy a dar eso hasta acá le deseo un feliz día mañana intentaré conectarme para que me hagan preguntas en vivo en el quinto día de maratón entonces nos vemos el día de mañana estaré tratando de conectarme en la mañana si no lo haré en horas de la tarde feliz día a todos